Con la finalidad de conocer uno de los proyectos hidroeléctricos más emblemáticos del país, como lo es Coca-Cola Sinclair, la vicepresidencia del Ecuador invitó a los dirigentes de los diferentes mercados de Quito. Bueno, indudablemente que nos sentimos halagados de haber sido tomados en cuenta para este tipo de visita, una visita muy importante, donde nosotros como ecuatorianos vemos y palpamos de este momento la realidad de dónde se están invirtiendo los recursos que genera tanto el petróleo, los impuestos que pagamos. Es hermoso, hermosísimo, una experiencia que me voy llevando de ver los trabajos y de ver dónde está invertido nuestro dinero, que tantas veces la gente sin saber hablamos por lo que no vemos. Ahora que veo me doy cuenta de la verdad, del dinero que está muy bien invertido. Todos ellos vieron esta obra emblemática simplemente como una maravilla, y la emoción y alegría se reflejaban en el rostro de cada uno de estos dirigentes. Primeramente debo indicar que esto es algo monumental. Sinceramente uno tiene una pequeña idea cuando escucha las noticias o cuando lee la prensa, pero cuando uno está aquí personalmente, sinceramente se queda anonadado. Ahora sé si algún momento yo dije, ¿qué está haciendo el gobierno con el dinero de los ecuatorianos? Sinceramente aquí está la respuesta. A nosotros tenemos una grata experiencia ahora que vemos porque somos incrédulos. Nosotros sabemos ahora que vemos esta magna obra que tenemos y seguiremos apoyándole al señor presidente para que termine y culmine con todo lo que quiere ofrecernos al Ecuador. Dios mío, le pido a mi Dios que les dé salud y vida a nuestro presidente y al señor vicepresidente y les agradezco y de mi parte a mis compañeros les agradecemos bastante lo que nos trae a ver semejante maravilla. Aquí también fue oportuno el agradecimiento al presidente y al vicepresidente del Ecuador por la invitación realizada. Hoy quiero agradecer al vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, por esta amable invitación a los 54 dirigentes de los 54 mercados del Distrito Metropolitano de Quito. Y a la vez decir que esto al mirar, al palpar, nos comprometemos como ecuatorianos a seguir fortaleciendo este tipo de obras y felicitar y decir que sigan adelante, que si hay una verdadera revolución ciudadana. Yo me siento muy satisfecho, agradecido y a la vez quisiera por medio de esta Cámara felicitar al gobierno nacional, al presidente de la República, así como al señor vicepresidente. Agradecerle al señor vicepresidente por la apertura que nos ha dado y nos ha facilitado. Nosotros también seremos factores multiplicadores en comunicar lo que se está realizando en beneficio del país y para el futuro de las generaciones que vienen tras de nosotros. Estas visitas las seguirán realizando para que los ecuatorianos conozcan el trabajo que viene realizando el gobierno nacional. Desde el Cantón El Chaco, provincia del Napo, Filemón Macías, Televisión Maravita.